¡Muy buenas amigas de los videojuegos! Bienvenidos al canal, soy CoetSnaidTheFirst y este es un nuevo capítulo de Uncharted 4, concretamente el capítulo número 10, si no me fallan las cuentas. Bueno, como ya sabéis, continuamos donde lo hemos dejado la última vez en el último capítulo. Bien, Dios que sucia, tengo la camiseta. Bueno, tiene la camiseta Nazan. Bueno, estamos dentro de la torre. Hasta ahora es la torre que mejor se conserva. Vemos que Nazan ha mirado arriba. No sabemos por qué, ha mirado aquí arriba. Pero, no, parece que no se puede subir ahí. Aunque es probable que... Bueno, que sí sea una vía de escape. Bueno. Vemos lo que hay. Aquí hay una especie de lámparas de suelo. Lámparas de suelo. Bien. Vamos a ver lo que es. El sello de Edward England, tal como decía el mapa. ¿Qué estamos buscando? Buena pregunta. Bien. Bueno, como en los viejos tiempos. Nosotros y Sully. La torre del reloj altísima. Sí. Sí que lo es. La torre del reloj. Bueno. Vamos a ver qué nos cuentan. Vaya, ¿qué te apuestas? Hemos entrado. Vamos a ver qué nos cuentan. Tiro con una jarra muy grande. Son los hitos de euforia. Mira, ahí está el... Y ese es Tau. Otras hitas. Y cuatro campanas ahí arriba. Y ese es el suelo parece un cerrófono. Este es el sitio, sin duda. Llama a Sam. En ello. Escorpio, Aguario, Leo, Tau. Luzón de voz. Eh, Sam. Parece que tenemos la torre correcta. Llámanos. La cobertura en esta ciudad deja mucho que desear. A ver, no hace falta esperar. Vamos a consultar el diario. Bueno, estas son las entradas anteriores que no hemos visto. Un volcán. Sello de Avery. Avery. Estamos aquí. Kings Bay. Es uno de estos. Tachado. Me pregunto si Elena me dejaría tener un Lemur como mascota. Yo lo llamaría Víctor. En la nota Posit. Pin de la tarjeta telefónica. Tachado. 4, 2. 2, 3. 9, 8. 7, 4, 1. 16 minutos. 3 minutos. Tachado. 5, 4, 6, 2, 6, 6, 1, 0, 9. 12 minutos. Vale. No. Espera. Porque aquí podemos inspeccionar también este objeto. Que es el mapa. El mapa. El mapa. El mapa que tienen los malos. Vale. En la última hoja, es lo que he apuntado ahora mismo. Las estatuas aparecen en este orden. Escorpio, Acuario, Leo y Tauro. Es, es que es el mapa que necesitan ser. Es... Un mapa. Un mapa. Entonces el mapa. Es... Bueno Vamos a subir Vuelvo ahora Vale, vamos allá ¡Que me aspen! ¡Eh, mira, Zully! ¡El reloj aún funciona! Ya me he dado cuenta Intenta no enredarte con el mecanismo ¡Claro! Bien Está siendo fácil, ¿eh? De momento solo tenemos que seguir el camino marcado Esto me suena Bueno Si salto vuelvo a bajar Puede ser que sea cuestión de tiempo saltar Antes de que termine de subir la otra Y nos impulse Vamos a intentarlo ¡Sí, señor! ¡Qué profesional! ¡Vámonos de aquí! ¡Madre mía! ¿Estás bien? ¡Muy bien! Pues ten cuidadito ¡Cuidado con los dedos, Nate! ¿Debería estar nervioso? ¡No! ¡Estoy bien! ¡Confía en mí! ¿Cuándo te vuelvo a eso? ¿Sí? ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Que nos caemos! ¡Bueno, tengo que saltar por ese mecanismo Ahora Perfecto Bien, 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 bien Perfecto Uy, 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 uy Bueno, vamos por partes Espera Eso ha sonado muy fuerte Eso no ha funcionado, Nate Claro Primero es el escorpión Después Aquarius Después Leo Y después Taurus Vale Parece que ya he estocado la primera que encontré Porque no sabía lo que iba a pasar Uy, que nos trillamos, hijo Uy, que nos trillamos, tío Uff ¿Y si nos trillamos? Bueno, no pasa nada, bueno Era mal Ahí Cuando le acerco la mano es cuando podemos saltar Bien, primero el escorpión Seguro que Avery era escorpión ¡Adiós! ¡Eh, Nate! ¡Ha funcionado! ¡El cierre de escorpión está suelto! ¡Vale! ¡Paso a la siguiente! Ha tachado el uno Y ahora nos tocaba Acuarios Acuarios Vale Acuarios que está ahí abajo Pero me parece que esto es demasiado alto para NASA Ahora Y nos soltamos aquí Tocamos esta Perfecto Dos menos Quedan dos, chicos Bien Ahí me imagino que tacha el dos Efectivamente Y vamos a ver Ahora Le toca a Pero Aleo Sí Aleo Vale Creo que podemos ir por aquí Sin problema Sí Ahí Uy Ahí estamos Vale Vale Porque es el mismo sitio Por donde subimos antes No me había dado cuenta Hasta ahora Bien Leo Y ya solo nos quedará el último ¡Gracias! ¡Leo está abierto! Tauro ¿Qué es esto? Nos queda Tauro Efectivamente Bien Nos queda Tauro ¿Qué? ¿Lo ves allí arriba? ¿Lo ves? El problema va a ser llegar allí arriba Ahí lo tienes Bien Estamos aquí Y ¡Uy! Me parece que ya sé por dónde es ¡Saltanaza! ¡Saltaney! Sí señor ¡Qué profesionales! Bueno Aquí ya no parece tan difícil el tema ¡Oh! ¡Uf! Pensé que se caía ¡Eh Zully! ¿Sabes algo de Sam? Aún no Estará bien Espero que se ha olvidado de cargar el teléfono ¡Qué portion deываем rural Athletic! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todo Enter! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ha funcionado! ¿Saltan蔬ants! ¿Ahora? ¡Hauros está abierto! ¡Her sello de Avery ha aparecido en el suelo! Mierda, ya está, nada Eh, aún queda la campana grande de arriba del todo Espera, voy para allá Vale, miradlo con el mecanismo No llega, no sigue Qué escalera tan segura, tan... Da muy buena sensación esa escalera Vamos a ver qué notas ha tomado Nessa Ha pintado un lemur en la campana Bien Nos dicen que tenemos que usar el gancho Y nosotros vamos a usarlo Mima, chaval, esto va muy rápido Mierda, va demasiado rápido para trepar Sí, va demasiado rápido Uff Mima, chaval, qué susto Qué susto Intente saltar y casi me la pego Eh, por aquí va a ser que no, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Por aquí? No, no, no Para ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué poco? Bueno Aquí están parados Guau, chaval Guau, chaval Alucinante Guau Impresionante, amigos Impresionante Fijaos Fijaos En todo el detalle Del exterior Dios Impresionante Uff Si nos caemos, ¿qué? Bueno Bueno, voy a soltarme Uff Qué miedo Uy Creo que he llegado al punto De no retorno Y ahora qué Es que no No voy a poder saltar hasta allí Esto tiene truco Esto tiene truco Os lo digo yo Que esto tiene truco Si ya me parecía a mí Que aquí había que hacer algo Ah, vamos allá Miradme, puedo ir atrás en el tiempo Trabajamos ahí, a ver Sí, señor Oh, no, 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 no Trabajamos ahí ¡Así que no, 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 no! ¡Gol! ¡Uff! ¡Mima! No sé Tenéis que perdonar Es que Yo esto lo vivo Me gusta vivirlo así Me gusta No sé Como si estuviera yo Haciéndolo Casi Mimá, mimá, mimá Que esto se cae Mira, había más sitios por donde agarrarse Es que no sé Igual nos hemos dejado ahí Un tesoro En cualquier esquinita Bueno ¿Qué vamos a hacer? Si es que no se puede estar en todo Espero que estés bien ahí fuera Espera un momento Bueno Espera un momento Porque aquí Tiene que haber algo En alguno de estos sitios Tiene que haber algo Porque No es normal esto Esto no es normal Esto va a ser como En Assassin's Creed Ya sé que lo digo muchas veces Pero es que me recuerda mucho Últimamente ¿Qué? ¡Wow! ¡Sí! ¡Nuestra recompensa! Daga con mango de marfil. De marfil. Aquí no hay nada. ¡Qué miedo, chaval! ¡Qué miedo, eh! Es que esto... ¡Uff! Alucinantes vistas. Alucinantes vistas, fijaos. Fijaos bien porque puede ser la última vez que veáis esto en un videojuego. Bueno. Vamos a continuar. No nos pongamos tan sentimentales. Alucinante. Vamos a hacer lo que nos mandaron. Vale, Sully, lo he conseguido. Esto va a sonar fuerte. ¡Oh! ¡Sully, cuidado! Lo siento, se ha roto el tirador. Ya, bueno. Intenta no tirarme nada más a la cabeza, ¿vale? Voy a tener que dañarla yo mismo. Bueno, creo que voy a tener que saltar ahí. ¡Uff! O la una. A las dos. Y a las tres. Sí. Adelante y atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante. ¡Uff! ¡Mierda! ¡No! ¡Sully! ¡Sully! ¡Uh! ¡Jope, tío! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Salta, salta, salta! ¡Arriba, venga! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Oh, la hostia! ¡Uh! ¡Uah! ¡Madre mía! ¡Eh, Sully! ¡Mierda! ¡Al menos he conseguido abrir la puerta, eh! ¡Esa sería una manera! ¡Menudo susto! ¡No lo sé aún! ¿Tú? ¡Sardo! ¡Venga! A ver qué nos tiene preparado, Eibri. ¡Jope! Ha sido alucinante, tíos. Muy bien. ¡Sí! Lo cierto es que no me ha caído de milagro, porque... ...cuando tocaba saltar la primera vez, he saltado en el último momento. ¡Eh, mira! ¿Quieres la moneda? ¡Claro! ¿Por qué no? A ver qué hay abajo. Ojalá sean montones de oro y joyas. ¡Sam! ¡Por fin! ¿Estás bien? Acabo de salir de mi torre. No hay nada. Bueno, nosotros hemos encontrado el sitio correcto. Ven cuando puedas. ¿En serio? Voy para allá. Ya viene. Bien. Puf. No sé por qué, pero me sonó muy mal eso de en serio. Yo creo que le han pillado. Bueno. Pues nada, pues nosotros seguimos. Por aquí nada y por aquí nada. Los fundadores. ¿Los fundadores de qué? ¿De la peor gincana de la historia? Son los sellos de Avery y Tew. Pero son un poco distintos. Sí. Tienen este patrón estrellado. Tienen este patrón estrellado. ¿Giran? ¿Pero hacia qué lado se supone que van? Oigo. Claro. Ha sido casualidad. Vamos a mirar. Ya. Un segundo. Más símbolos piratas. Adam Baldrits, Anne Bonny y Christopher Condent. Más símbolos piratas. Este no va a ser tan fácil. ¿Qué es lo que está haciendo? A ver Espera un momento Tiene muchas combinaciones Pero alguna será la correcta No sé, voy a volver a intentarlo ¡Eh! No me deja ¿Me cachis? No me deja volver a intentarlo Jope, chaval Bueno Pues nada Eh, mira Tenía razón Baldrige, Bonnie y Condent Maravilloso Pero, ¿qué hacen aquí? Bueno, averigüémoslo Vaya, menudo bigote Casi tan impresionante como el tuyo Está bien Mira estas estrellas Son como las de los sellos de Avery y Tew de la otra sala Tienes razón Ah, vale, 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 vale Ahora sí, vale Ah, eso es El apodo de Condentera Billy el Manco Se haría fabricar una Aquí hay otro patrón estrellado de esos Sí, pero este es diferente del primero Ah, sí Bien visto Gracias ¿Ves? No soy solo una cara bonita Eh Bonnie era pelirroja Sí Bonnie ¿Qué opinas? Son los sellos de Avery y Tew Las estrellas se alineaban, ¿recuerdas? Apuesto a que estos también Mmm Mmm Hmm Mmm Mmm No entiendo. Porque inspeccionar objeto, inspeccionar objeto, ahora sí. Ah, bueno, ahora sí, inspeccionar objeto. Vale. Uy, casi lo tenía. ¿Más? Mira, si es un teléfono como el mío. ¿Ha recogido? Eh, Suri, ayúdame. Desde luego. Gracias. ¿Está recto? ¿A quién le importa? A mí le importa. Dios, mira la cara de Farrell. Parece que prefiriera estar en cualquier otro sitio. Me suena esta cara. Me suena esta cara. Bueno, vamos a ver. Ahí no hay nada. Eh, aquí, aquí, aquí. Ah, vamos ahí. Eh, nos acaba de llegar un mensajito. Nos acaba de vibrar. ¿Sigues en la torre? Sí, acabo de bajar. ¿Qué es eso que acabas de pasarme? Te lo contaré luego. De momento, dime quiénes son. Bueno, los delfines son Richard Wondt. El tridente es Joseph Farrell y las dos manos con la perra son William Mace. Quédate donde tengas cobertura. Puede que tengamos que volver a llamarte. Espera, la Zan. ¿Tienes el tesoro? No, aún no, pero tengo un enigma que resolver. Ya te contaré. Libros, una esfera. Este quiere parecer sabio. Eh, Richard Wondt. Fue capitán del Dolphin. Oh, parece que Valdritch y él competían por la mejor peluca. Farrell era el tridente. Cada vez es un poquito más difícil, ¿no? Porque ahora mismo, en este cuadro, o al menos yo, no veo nada que nos ayude a identificar el cuadradito de Farrell. De Farrell, que se parece mucho al capitán Jack Sparrow, ¿no? No sé si será. Vale, bueno. El tema es el siguiente. Vamos a ver aquí cómo está. ¡Puf! ¡Puf, puf, puf! la puedes poner como tú quieras no lo pillo no lo pillo no lo pillo no no lo pillo ah, está aquí, mira, no lo había visto está ahí Dios no lo había visto vale, vale entonces ahora sí uy, que no, hombre vamos a ver este vamos a ponerlo así de modo que este sí no vamos a ponerlo no, así no no, así y este así a mí me parece que es así no, así no vamos a ponerlo así no, así no no Ahí estamos Siguiente Vale Vale ¿A quién tenemos aquí? ¿Sabes? Me sorprende que no sepas estas cosas Claro que las sé Pero quiero asegurarme de que Sam también Así se siente útil, eso es todo Ajá, claro Zully, di patata Venga ya, venga, di patata Patata Lo sabía Mierda, ¿qué ha pasado aquí? Se caería una antorcha o algo Vamos a ver qué queda Uy Mano inalámbrico sin Carga Bueno, tranquilos que ya sabéis que estoy preparado Para estos casos Bien, continuamos Sin nombre El atuendo de este parece moro Me están llamando Sam me ha mandado un mensaje Ah, vaya Zully Resulta que Sam tampoco lo sabe todo Regodearse está feo Ya lo sé Le echemos un ojo a esos cuadros De izquierda a derecha Edward England Tarik bin Malik Yacid Al-Basra Es el primer Es la primera vez que veo el sello del mono A este no lo reconozco Parece más joven que los otros piratas Ah, aquí está Dios Dos menos Cada vez es más difícil ver los cuadraditos esos Vamos a ver Yacid Al-Basra Parece indio Casi Mongol Pero no fue a los mongoles a los que robó a Iberi Honor entre ladrones Ah Sí Como si eso se cumpliera Sí Ya Joven tío Están escondidos Tienes menos Edward England Un tipo robusto Aquí está Bien Pues ahora vamos a revisar nosotros Vale, tengo los nombres de dos de ellos Debería ser capaz de averiguar esto Mh-mh-mh-mh-mh-mh Vamos a ver Vale Los dos que no tienen nombre Tienen como coincidencia Esto Este lado Este aquí Este Aquí Este Claro Ahora Lo giramos así No Uy Tienen como coincidencia Eso Pero también tienen como coincidencia Otro lado Ya Otro lado Lo tengo Este Dejalo ahí de momento Este realmente es aquí Así Así Y este Es aquí Así Bien Vamos bien Y ahora este Lo tengo Malik Bueno Vamos a ir poniendo Esto Como era este Así Buah Ya no me acuerdo Y este Era así Vamos a consultar el diario Si Al revés Y así Vale Malik No sabemos quién es Malik Vale Si nos fijamos por la orientación del signo de interrogación Este sería así Y este así Ya está ¿Qué tenemos aquí? Ah No lo tengo claro ¿Se lo enviamos a Sam? Pero tío Eh Tú has dicho que es experto en piratas Solo lo digo Quería ver si es el primero Si podíamos hacernos un save Safety Pero Perdón Un selfie Safety Un selfie Pero no se puede El segundo El último Muy bien A ver qué piensan ¿Sabes? Eso parece Espera ¿Qué haces? Acabas de hacer fotos Aguanta Los reclutas de Avery No tendrían smartphones Obviamente Obviamente Así que esta habría sido la única forma de llegar a la siguiente pista ¿Son pistas? Sí Déjame ver ¿Vualá? Vale Esto podrían ser vientos alisios Sí Y esto parece latitudes Sí Y supongo que nos toca hacer las maletas otra vez, chaval ¿Qué? Proteus cuo licencia No, no, no puede ser ¿El qué? Madre de Dios, es tan obvio Nate ¿Cómo es que no me di cuenta? Déjate de chorradas a la mente maravillosa ¿De qué estás hablando? Espera, espera un poco Sam, ¿tienes las fotos? Y aquí estoy Llamando a lo que pensaba que era el móvil de Sullivan Y mira quién contesta ¿Qué tal estás, Nate? Hola, Rafe Ha pasado mucho tiempo ¿Cómo has conseguido este número? ¿Te lo apuntó Sullivan en una servilleta? Ojalá Así lo habría conseguido por un poco de error, ¿eh? No, no Me he gastado una pasta de encontraros Pues espero que no gastaras mucho en la cosa esta de Avery Dicen que hay mucha competencia Sí, ya sé que os habéis lucido bastante Pero al final lo que importa es quién es el primero en llegar al tesoro Parece una apuesta Oye, Nate Ya sabes que a mí me va la marcha Pero mi socia... Digamos que prefiere... Eliminar riesgos innecesarios Vaya Rey Falder recibiendo órdenes de ordenes ¿Cómo cambian los tiempos? Mira, Nate Solo te haré esta oferta una vez Déjalo todo Vete a casa Vive tu vida Estoy dispuesto a perdonar y olvidar Por los viejos tiempos Suena muy apetecible, pero... La verdad es que... No soy de los que se rinden cuando van ganando Vale Brodeus, cuo licencia Por Dios y la libertad Unas fotos muy chulas, Nate Buena composición Has pirateado los móviles Me robaste mi cruz Escucha, Nate Si eres la mitad de list De lo que crees Aceptarás mi oferta ¿Qué dices? Mira, me encantaría ponerme al día contigo Pero... Espero una llamada, así que... Nate, solo una cosa más Nate ¿Qué? Esto... Tú sabes que vuestros teléfonos llevan GPS ¿Verdad? Nos vemos pronto, colega Mierda No me lo digas Van a visitarnos un montón de matones Eso Sam Por Dios y la libertad, Nathan ¿Entiendes lo que significa? Sam, escucha Sal de las calles ya Y destruye tu teléfono ¿Qué ocurre? Rafe sabe dónde estamos Busca algún sitio donde esconder Sam Sam Joder Oye Te compraré otro Bueno Como lo hemos puesto todo Bueno chicos Parece que toca un poquito de acción Después de haber resuelto varios puzzles Relativamente fáciles Por cierto Vamos Afuera Vale Sully Creo que esa es la torre de Sam Desde luego Es la torre de Sam Vamos Por aquí Eh Perdón Disculpa Disculpa ¿Cuánto tardará Rafe en aparecer? Eh No nos quedemos a descubrirlo Sí Será mejor no quedarnos a descubrirlo Bien Creo que llega la acción amigos La primera ya en los dientes Toma Mima ¿De dónde he sacado esta arma? Bueno AK-47 Bien Vamos Wow ¿Y ahora qué? Bien Vamos a tirar una vez nada A ver qué pasa Esa no ha funcionado ahora Mima 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 No Hay que tener cuidadito ¿Eh? Vamos No 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 ¡No, no, 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 no! ¡Qué bella! ¡No! Muy mal. Si es que voy a ir valiente y mira. Muy mal. Bien. Continuamos. ¡Eh, pero muérete ya, hombre! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! No Caguen Vale Ahora sí Arribado Mi man, si está en medio Usted se pone en medio Y no hay quien es de ahí Y a mí me atribillan Ya, vale Wow, como ha saltado Ya, era por hacer la bomba Tengo que volver al coche Vale, el coche Bien, vamos Cuyarda, cuidado ¡Asoma la cabeza! ¡Les di! ¡En la entrada! ¡Nos de libras! Vale Aquí estamos ¡Madre mía! Está cambiando Está cambiando de sitio El coche ¡Sí! Vamos ¡Fuera de mi camino! ¡Cuidado! ¡Uuuh! ¡La fruta! ¡Cuidado! Tentar despistarlo Por favor Por favor ¡No pilles a nadie! ¡Lo siento! ¡Uuuh! Por aquí ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Voy en ello! Un momentín ¡Eso es la ropa limpia! ¡Ya lo limpiarán luego! ¡Dios! ¡Me lo doy golpe! ¡A ver! ¡No tenemos que ir! ¡Chao, chao! ¡Wow! ¡Aguanta! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dijiste tú lo de tira para abajo! ¡Dios! ¡Allá voy! ¡Oh, qué mierda! ¡Madre dios! ¡Ey! ¿Quieres conducir tú? ¡No! ¡Lo haces genial! ¡Ah! ¿Ves? ¡Ya está! ¡La mierda! ¡Dios! ¡Estos tipos no se rinden! ¡Vamos a intentar ir por aquí! ¡Genial! ¡Por aquí! ¡Oye! ¡Para, para, para! ¡Maldito! ¡Cambio manual! ¡Vamos, vamos! ¡Sal de aquí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Me atasco! ¿Qué escaleras? ¡Esto! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tío! ¡Qué ganas tiene Raid de sacarnos del mapa! ¡Vale! ¿Tú crees? ¡No, no! ¡Para abajo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Creo que nos despistamos! ¡Eh, Nate! ¡Sí! ¡Nunca! ¡Nunca jamás volveremos a esta ciudad! ¡Apúntala en la lista! ¡Ah! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Pero, tío! ¡Tienes un 4x4! ¡Da la vuelta! ¡Aguanta! ¡Lo siento, amigos! ¡Aún lleva a la L! ¡Sí! ¡Enseguida nos quitamos de tu camino! ¡Si no llegamos abajo, Sam nos saldrá de esta! ¡Muy bien! ¡A ver cómo pasa ese camión por ahí! ¡Ah, oye, venga! ¡Oh! ¡Tota la derecha, nota! ¡Espera, espera! ¡Tranqui, ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya no lo tengo! ¡Ya no lo tengo! ¡Uf! Por aquí mismo ¡Estamos cerca! A ver si veas a Sam ¡Eh! Creo que es él ¡Justo ahí! ¡Sí! ¡Ese! ¡Agárrate! ¿Qué crees que estamos haciendo? ¿Cómo llegamos a él? ¡Que me aspen, si lo sé! ¡Tú sigue ese convoy! ¡Tío! ¿Crees que habrán mandado matones suficientes? ¡Seguimos vivos! ¡Así que...! ¡Wow! ¡Porque no! ¡Wow! ¡Perdón por los pollos! ¡Nave! ¡Hay que darse prisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¿Es algún modo de llegar a Sam? ¡Aún no! ¡Pero nos quedamos en munición, chaval! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Eh! ¡Nave! ¡Nave! ¡Toma! ¡Coge el volante! ¿Eh? ¡Has perdido la maldita cabeza! ¡Sí! ¡Promablemente! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aquí voy! ¡Van! ¡No! ¡Estás presionando! ¡Ahhh! ¡Jup! ¡Fiu! ¡Alucinante! Vamos a intentar subir... ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Estás vacilando! ¡Esta, no! ¡Oh, oh! ¡Toma, hombre! ¡Ahí estamos! ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Fua, chaval! ¡Al suelo! Primero por estos, que creo que cada vez más fácil ¡Hora de largarse! ¡Hora de largarse! ¡Oh, por Dios! ¡No, salta, salta, salta! ¡Uf! ¡Dios! ¡Por qué poco! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Estoy sufriendo, estoy sufriendo! wow y ahora que es que no sabía que hacer no sabía que hacer macho toma sí si hubiera sabido antes que explotaban tan fácilmente otro vaya cantaría vamos 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 ¡Dame tu coche! ¡Fua! ¡Dios! ¡Me están acribillando! ¡No! ¡Cúbrete! ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Otra vez! ¡Dios! ¡Sin cobertura! ¡Hora de largarse! ¡Hora de largarse otra vez! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hombre! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Uf! ¡Dios! ¡Impresionante! ¡Eh! ¡Haya! ¡Acercate! ¡Lo intento! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sube! 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 ¡Sube al maldito coche! ¡Fue el marraco! ¡Deja de discutir! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Una! ¡Muy! Dios Dios, vámonos de aquí, tío, vámonos Tengo que salir de aquí Vamos, tío, vamos A lo rojo, a lo rojo Nadie puede sobrevivir a eso ¿Por qué jugársela? Demonios, mal rollito Maldito, hijo Hey, toma Mal, fatal Es que no se le pinchan las ruedas ¡Lo tenemos encima! ¡Multas rápido por el suelo! ¡Va a estar cerca! ¡Puta mierda! Sí ¿Estás bien? Sí Vámonos ¡Guau! Todo está despejado Sí Muy bien Rodeos quod licencia Parece un código sencillo Por Dios y la libertad es su maldito lema y esas referencias al paraíso, estaba claro Veo que os ha ido bien Mucho mejor que bien Encontramos Libertalia Libertalia Parece que Iberi fundó la legendaria colonia pirata Era más bien una utopía pirata Vale, pero ¿y el tesoro? Según cuenta la historia, el sitio era un refugio seguro para cientos o incluso miles de piratas Y lo compartían todo, propiedad, recursos... ¿Dineros? Y lo guardaban todo junto en un edificio común Vale Así que, ¿dónde está ese santuario pirata comunista? Justo aquí En esa isla, al noroeste de Kings Bay ¿Y Rave tiene una copia de este? Para cuando se dé cuenta, ya estaremos camino de Libertalia Te lo aseguro Ese tesoro es tan real como... ¿Qué tal va el trabajo en Malasia, Nate? Parece que te has desviado un poco Elena, esto... No es lo que parece No me digas Ya Porque lo que parece Es que estáis buscando el tesoro escondido de Henry Avery Y por los soldados de Shoreline que hay por toda la ciudad Apostaría a que no sois los únicos Vale, bueno Tal vez sí sea lo que parece Pero... Pero... Puedo explicarlo Te va a sonar a locura Prueba Para empezar... Este es Sam Sam Drake Mi hermano Hola Lo siento Yo... Yo creía que había muerto en una cárcel panameña Pero es evidente que no fue así Ha estado encerrado 15 años por mi culpa Y el tipo que lo sacó quiere un montón de pasta Y el único modo de saldar la deuda es el tesoro de Avery Pero la buena noticia es que lo hemos encontrado Está en una isla cerca de la costa Vale, cállate ¿Hubo siquiera un trabajo en Malasia? Genial Espera Elena, espera No te entiendo Oye, quería contártelo ¿Sabes? Déjalo No, sí quería, pero ¿cómo hacerlo? No sé, contándomelo Tenía que protegerte Vaya parida, Nate No tuviste huevos de enfrentarte a mí otra vez Sabía que reaccionarías así ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste Durante semanas Si te hubieran matado yo Ni siquiera me habría enterado ¿Y ahora me sales con un hermano? ¿Quién eres? Vamos Soy yo, soy yo Esta vez es distinto Dios mío Tengo que salvarlo Ni siquiera me interesa el tesoro ¿Y la expresión que tenías al entrar? Si has terminado de mentirme Deberías dejar de mentirte a ti mismo Voy a coger un avión Haz lo que tengas que hacer Eh ¿Qué estás haciendo? Ve con ella No hemos acabado aquí Pues quizá deberíamos ¿Qué dices? Que quizá haya un modo más inteligente de salvar a Sam ¿Como cuál? Como a darle otra identidad Lo... Lo escondemos en alguna parte Tengo contactos Ha estado 15 años encerrado No se va a esconder Vale, bueno Tú ve con tu mujer Sam y yo iremos a Libertalia ¿Sin mí? Venga, harás que os maten a los dos ¿Ah, sí? Chico, llevo haciendo esto más de media vida Yo creo que podría ocuparme Oye, ¿quieres ser de ayuda, Sullivan? Ve y vigílala Lo que tú digas ¿Necesitas ser de ayuda? Ya está Haz las manetas Bueno Pues una persecución con un final un poco triste, ¿no? En el bar Eh, Nazan Sí Veo tierra ¿Qué te parece, eh? Mola bastante Toma el mando ¿Sabes? Con tanto correr y salvarnos por el pelo de un gorrino Nunca dedicamos ni un momento A dar un paso atrás y apreciar Lo lejos que hemos llegado ¿Eh? Seg par bis magna Seg par bis magna Sí Escucha, hermanito Se le pasará Si logramos llevar ese tesoro ¿No se le pasaría? No lo sé Quizá haya He hecho esto demasiadas veces No sé Lo imaginaba Más grande Sí, es evidente que estamos en el sitio correcto Buscaré un sitio para desembarcar Bueno, amigos Pues con este final un poco abridulce De este capítulo Lo vamos a dejar aquí Ya nos hemos Al menos hay una isla, ¿no? Al menos hay una isla Tú atento por si ves algo hecho por el hombre Ajá Dices hecho por piratas Eso Eso Bueno, como os decía Como os iba diciendo, perdón Vamos a ir Dejándolo por hoy Si me dejan hablar Vamos a ir dejándolo por hoy Porque, bueno Ya nos hemos ido un poquito de la hora ¿No? Un poquito Este capítulo ha hablado un poquito más De lo normal Un final un poco abridulce Pero bueno Ha merecido la pena ¿No? Ha merecido la pena Por lo menos para nosotros Que somos los espectadores Bueno, chicos Pues nada Ya Ya va siendo hora De deciros lo de siempre Dadle a like Si os ha gustado este vídeo Suscribíos al canal Para seguir viendo mis vídeos Para estar al tanto De todos los vídeos Que voy colgando Y ya sabéis Eh Hizo una fortuna A su manera Claro Salvo por el precio Que os ha parecido Todo depende De cómo terminar A su historia Excepto críticas De todo tipo Y nada Lo de siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao